¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están mi gente linda? Estoy muy contenta de estar compartiendo esta tarde con todos ustedes. Quiero agradecer porque están conectados a través de Facebook Live, a través de OVM Radio. Puede conectarse por www.ovmradio.com. También se pueden conectar, obviamente, por el Facebook Live de OVM Radio, a través de Facebook. Y también conectados ahí en Elaine Enríquez. Estamos conectados en Facebook Live. Les agradezco muchísimo también a través de la emisora. Ya veo que se están conectando varias personas para escuchar este bello programa que se llama Viva las Tardes con Elaine, con esta servidora. Que se complace de traerles este programa todas las semanas en estos horarios. Nos pasamos un poquito de tiempo porque hemos estado preparando las condiciones para poder también filmar este programa que va a salir la semana que viene, el lunes. Es con mucho más que ustedes van a poder ver y escuchar novedades, de las cuales solamente van a poder accesar el próximo lunes a las 8 de la noche por esta bella emisora, OVM Radio. No olvide de bajar el app. Ya tenemos el app de la emisora. Y es importante porque ya está su alcance. Simple y llanamente accesa el teléfono, presta el botoncito del app y ya puede escuchar nuestra música y nuestra programación. Bueno, este programa es muy lindo por el hecho de que ahora en esta época ya nos avecina las celebraciones como Acción de Gracias y también están las Navidades muy cerquitas nuestras. Y es un programa donde tenemos un invitado, un especialista, un profesional en el ámbito del crédito. Andy González se encuentra con nosotros. Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación que me han hecho. Fue inesperada, pero un tremendo honor para estar con ustedes aquí y poder compartir con ustedes. Gracias, muchas gracias. ¿Sabes, Andy? Es muy importante tener crédito. La persona, tenemos que ser conscientes de lo que nosotros gastamos, cómo gastamos y cómo afecta nuestro crédito. Y he titulado este programa, La importancia de un crédito excelente. ¿Cómo nos puedes ayudar? ¿Y por qué es necesario el crédito? Bueno, una de las palabras que usted usa ahora mismo es los gastos que una persona tiene. Y hay que definir con su tarjeta de crédito si van a ser gastos o inversiones. ¿Cuál es el propósito de su compra? ¿Y cuál es el propósito de, en términos largos, lo que usted va a comprar hoy para que lo ayude en el futuro? Poder comprar o añadir más cosas a su vida porque hay que ver si va a ser una inversión para el futuro. Y el ejemplo que le quiero dar a todas las personas es que ahora tú puedes ir y tú puedes tener lo mínimo en tarjeta de créditos. ¿Qué es lo que requiere un banco para comprar una casa? Fueran tres líneas de crédito que los bancos prefieren, que sea un Visa, un MasterCard, puede ser un American Express, un Discover, pero lo mínimo que quiera un banco fueran tres. ¿Usted sabe cuál es lo máximo? Infinidad. Puede tener 18, 70 tarjetas de crédito, no importa. La importancia es cómo va a usar ese crédito para que lo ayude en el futuro. El propósito de todo crédito es tener el crédito tan bueno de aquí en los términos largos para no necesitar crédito otra vez en su vida. Y eso es una de las cosas que muchas personas no entienden. Wow. Explícame eso una vez más. Es muy interesante todo lo que estás hablando y tú sabes bien que la mayoría de las personas hoy en día tienen más de tres tarjetas de crédito. ¿Tienen tarjetas de crédito de cada tienda? ¿Por qué? Porque las tiendas le dicen, bueno, si abres una tarjeta de crédito, acá te damos un 20, un 25% de descuento en la compra que tienes en mano. Bueno, seguro. Y no solamente es que te van a dar en la compra que usted tiene en la mano, pero si usted va al clearance rack de esa tienda, es muy probable que hasta le den un 60% de descuento y le añaden los adicionales 10 o 20% de descuento por los artículos que está comprando. O sea, en eso está usando una sabiduría de Dios mismo cómo poder hacer las compras y ahorrar dinero. Una de las cosas que están haciendo muchas personas hoy en día es que ellos oyen una enseñanza muy antigua. Y la enseñanza es, si tú no tienes el dinero, no lo puedes comprar. Y además yo he oído maestros bíblicos en financia que le han dicho lo mismo a muchos de las personas en sus libros y en sus estudios. Si no tienes dinero, no lo compre. Pero hoy en día tiene que usar el crédito para poder comprar lo que no se puede ahorrar. Y un ejemplo que le voy a dar, una casa económica, una casa barata, una casa que no sea de mucho, son 300 mil dólares. Y le estoy hablando de eso es lo más barato que va a encontrar hoy en día. Esa casa la hay que invertir, plomería, electricidad, campitería, lo que sea. Y además de eso, cuando usted se compra una casa nueva, todavía le quiere cambiar algo de la casa. So, ¿cómo usted va a ahorrar 300 mil dólares efectivo para poder comprar esa casa? No. Y hoy en día está el gobierno, hay solamente dos lugares en los Estados Unidos, que no sé si ha cambiado eso todavía, que todavía se puede comprar una propiedad cash, que es New York y Miami. Pero fuera de eso ya está muy limitado. O New York State y Florida. Si usted va a otro estado, tiene que comprar con crédito. Ahora, si usted va a usar el pensamiento, que yo pago por todo cash, yo pago por todo en efectivo. Entonces, cuando usted vaya a comprar una propiedad, el banco le va a cobrar un interés tan alto, porque no hay historia de crédito. Como no hay historia de crédito, le hay que cobrar 2 o 3% más por esa propiedad. O más. Dios no quiera que sea más. Y muchas personas regatean. Muchas personas discuten por el precio total del artículo que están comprando. Pero no discuten el interés. Y en vez de discutir por el precio del artículo, deberían estar discutiendo con el interés con el banco para coger el mejor deal posible. Y es donde está el error de muchas enseñanzas hoy en día. Las enseñanzas deberían de incluir cómo procesar el crédito apropiadamente para lograr los hechos que ustedes quieren hacer. Porque si usted ve, hoy en día, la compañía Ford fue fundada por un hombre. Y ese hombre le dejó una herencia a sus nietos de los nietos de los nietos. Y nosotros no estamos pensando en eso hoy en día. Nosotros estamos pensando en qué podemos hacer hoy en día para nosotros. Y hay que usar el crédito, pero con sabiduría. Y muchos bancos le van a enseñar sobre el crédito para el mejor beneficio del banco. No para el mejor beneficio tuyo. Y muchas enseñanzas están incorrectas. Desafortunadamente, muchas iglesias están dando enseñanzas incorrectas sobre el crédito. Sí, lo que ellos están diciendo es que si tienes el dinero, entonces ve a comprarlo. Entendemos todos esos conceptos, pero es lo que tú dices. Hay que traer una enseñanza para educar a las personas cómo usar el crédito. Porque la abundancia de las tarjetas de crédito también puede ser un factor donde la persona se puede endeudar a un punto a no regresar. Y verse en una situación muy seria, muy delicada en cuanto a la deuda. Pero si hablamos ahorita de lo que dijiste, que el banco está mirando a una persona con tres diferentes tarjetas. Está la Visa, está la MasterCard y habrá otra. American Express. American Express. Y todas las tarjetas de crédito tienen unos cuantos beneficios que las otras no tienen y los requisitos son diferentes en cada. Pero hay que ver cuál es la que le va a ayudar a usted para el beneficio o mejor para usted. Puede coger una American Airlines que está afiliada con Delta, American Airlines y va cogiendo millaje para poder volar y a de cuento, a de gratis también a volar a ciertos lugares. Puede tener más de tres tarjetas de crédito, pero para ese tipo de propósito que cada tarjeta de crédito te puede ofrecer y usarlo sabiamente. Porque obviamente no queremos endeudarnos y llegar a un punto a atormentarnos y a sentirnos que trabajamos y trabajamos y es simple y llanamente para pagar esos intereses, para pagar esas tarjetas de crédito y vivimos en crédito. Pero tampoco eso no es paz para una persona. Bueno, otra vez, cuando estamos hablando de un principio bíblico sobre crédito, muchas personas se agarran de un solo versículo en la Biblia que dice en el libro de Probebio, dice que el que recibe prestado se vuelve clavo de quien la había prestado. La realidad no está diciendo que no coja crédito. Lo que le está diciendo es que use el crédito con sabiduría porque obviamente tiene que pagar lo que usted debe. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, si nosotros podemos educar a los clientes apropiadamente cómo usar el crédito, nosotros también lo ayudamos a establecer nuevas líneas de crédito. Y el ejemplo que le voy a dar, que muchas personas se me asustan cuando le doy ese ejemplo, es el mejor tener 10 tarjetas de crédito pagando un dólar a mes que teniendo una sola tarjeta de crédito a 10 dólares a mes. Los buros de crédito no ven el dólar. Ellos ven la actividad. El banco que en vez es dólar que se está gastando. Pero otra vez, si nosotros podemos educar correctamente a todos los clientes, cómo usar su tarjeta de crédito, cómo pagarla. Porque muchas personas también tienen la idea ironia de la liquido a fin de mes. Bueno, si tú me debas a mí dinero y entre tú y yo hay un arreglo financiero que me tiene que pagar un interés sobre el dinero que yo te he prestado. Y es un arreglo financiero, no estamos hablando de un arreglo entre dos amistades, dos cristianos, no estamos hablando de un arreglo financiero. Y usted está de acuerdo con eso y usted a fin de mes me decidiste liquidarme todo el dinero que me debe. Entonces yo no tuve ninguna ganancia. Además, es posible que yo hasta haya tenido pérdida porque te presté 100 y me volviste 100. ¿Qué pasó con el interés? Y el tiempo mío que yo he invertido y por eso otras cosas, otros factores. Entonces hay que enseñar a los clientes cómo apropiadamente usar la tarjeta, cómo apropiadamente pagar por la tarjeta para que no sea daño para el cliente. Pero si el banco necesita su beneficio y es el otro error que muchas personas cometen. No quieren que el banco tenga ninguna ganancia, pero quieren que le preste el dinero. Y ahí es donde está el error de muchas personas porque piensan, no, bueno, porque yo le tengo que pagar el interés, no, porque tú llegaste a un arreglo con ellos. Claro. Ellos te dieron el dinero para el carro que tú no pudiste ahorrar. Ellos te dieron el dinero por la casa que tú no podías ahorrar, que es obvio otra vez que no se puede ahorrar tanto dinero tan fácil. Y además de eso, si pudiste ahorrar tanto dinero, ¿por qué no lo inviertes? ¿Por qué no inviertes dinero tuyo? Si pudiste ahorrar los 300 mil dólares, que yo sé que no le fue fácil, ¿para qué lo voy a gastar un momento? Lo inviertes en algún tipo de annuity, mutual fund, algo que te esté pagando dinero en regreso. Exacto. Esos son ejemplos que le damos a los clientes. Nosotros no le decimos a los clientes lo que ellos tienen que hacer. Nosotros hacemos sugerencias. Y en esa sugerencia, el cliente decide lo que fuera más apropiado. Así es. Andy, y si una persona ya viene con un desarreglo en su crédito por el mal uso de sus tarjetas, porque muchas personas como tienen el crédito, obviamente quieren las cosas en el momento. Hay veces hay que esperar un poquito, sino que, ok, comprar algo en crédito, pagarlo en plazo, pero cuando eso termine de ser pago, entonces poder comprar otras cosas más. Es un método mucho más despacio, pero mucho más seguro y conserva la persona como un estatus de sus gastos, conocer su entrada, conocer su salida y conocer lo que se puede y no se puede hacer basado en su economía. ¿Cómo una persona puede recuperar su crédito si se encuentra en esos lugares donde el puntaje del crédito es demasiado bajo? Bueno, me perdono porque me he hecho unas cuantas preguntas en esto. Bueno, empieza por la primera. Sí, déjame decir mi recuerdo de todas. Mira, para empezar, toda persona no tiene un plan de fracasar. Esa es la realidad. Y hoy en día, el mercado, los comerciales, los bancos, todo lo que usted ve, le está indicando que usted es un fracaso si ha tenido un problema con la tarjeta de crédito o con el crédito en sí. La realidad es que no son un fracaso. La realidad es que a todo el mundo tiene algún problema en el futuro. Yo puedo quedarme ahora orando, Señor, que no me vengan los problemas, que no me vengan los problemas, pero los problemas vienen. Y además, muchas veces los problemas es una lluvia que se necesita. So, cuando usted me dice a mí que cuando una persona hace sus errores, no, no han hecho errores, han pasado ciertas situaciones en su vida que están fuera del control de ellos y le ha causado problemas. Mire, yo personalmente, y no me gusta entrar en muchos detalles personales, pero yo personalmente caí enfermo, se produció un virus en la sangre y yo quedé, y yo le digo a todo el mundo, quedé encarcelado por tres meses en un hospital. Bueno, verdaderamente no era encarcelado, pero yo no podía salir al público porque tenía un virus en la sangre. Si estaba guardado en un cuarto de hospital. ¿Qué ha pasado? Que en tres meses, en el hospital, no se pueden pagar las cuentas personales. Y un seguro no cubre 100% del médico. El seguro cobre un porcentaje pequeño de lo que el médico. So, ese bill te viene a ti en el futuro. So, lo que estoy dando ahí es que eso no fue una cosa que planifique, eso no fue una cosa que aunque esté súper preparado con seguro y un planito, lo afecta. Lo afecta, so, eso sí le va a afectar el crédito. Ahora, cuando una persona sí viene a nosotros, lo primero que tenemos que enseñarle a la persona es que no es culpa tuya porque nadie te ha enseñado cómo apropiadamente usar el crédito. Y usted va, como le dije anterior, usted va a un banco y le pregunta qué es lo mejor que yo puedo hacer para mejorar mi crédito. Ellos le van a decir lo mejor para el beneficio del banco, no para el beneficio tuyo. Ahora, cuando usted va y empezamos a ver la situación suya, entonces cuando podemos llegar a un plan financieramente para que usted salga de ese problema y rescatar su crédito. Porque no queremos que usted salga sin el crédito. Queremos que usted pueda lograr lo que usted necesita hacer con el crédito. Claro. Entonces, cuando ya vemos la situación esa, entonces cuando le podemos diseñar, todo el mundo es diferente. Ahora mismo yo puedo hablar, si usted tiene un hermano gemelo, son totalmente igual, se ven igual, no hay forma de distinguir cuál es cuál, todavía tenemos que trabajar diferente con cada uno. Claro. Ahora, en generic, generalmente, vemos la situación de la persona, le establecemos un plan financiero para establecerle más crédito, porque obviamente si vinieron a verme a mí es que ya tienen problemas con el crédito. Rescatamos lo que se puede rescatar, hacemos un plan con lo que está cerrado, para no en estos momentos, pero en el futuro, hacer un arreglo y poder lograr lo que ellos quieren. Bueno, nosotros no estamos aquí para tampoco ser un juez moral para ellos. Ellos tienen que tomar sus propias decisiones, pero nosotros hacemos las sugerencias para que ellos puedan hacer la mejor decisión posible para ellos mismos y su familia, obviamente. Claro, y no cogerle miedo al usar el crédito y comprar las cosas en forma de crédito. Ahora, ¿cómo la persona que se encuentra en esa situación ya, como hemos hablado, hay situaciones que nos pasan, que están fuera de nuestro alcance, de cambiarlas, sino que son situaciones que vienen y hay que enfrentarlas. ¿Cómo esa persona puede mejorar su puntaje de crédito, su numeraje? Bueno, la mejor forma de mejorar el número de crédito es por su actividad con el crédito. Otra vez, el buro de crédito ve la actividad. El banco ve el total del dinero que se ha gastado en esa línea de crédito. Pero otra vez, el ejemplo es 10 tarjetas de crédito a un dólar al mes es mejor que una tarjeta de crédito a 10 dólares al mes. Una persona viene a mí y me va a decir, ah, pero yo pago todo el mismo tiempo y yo estoy perfecto y yo tengo un balance bien bajito en mis tarjetas y todos los meses yo le mando un pago y yo tengo todo a orden. Yo estoy fantástico con mi una tarjeta de crédito. Pero yo tengo una persona ahora que tiene cinco tarjetas de crédito y ellos pagan todo al fin del mes y tienen el mismo pattern establecido que la otra persona. Obviamente, la persona que tiene cinco tarjetas de crédito, el puntaje le va a subir más rápido que una persona que tenga una tarjeta de crédito. Ahora usted me dice a mí, bueno, yo tengo una tarjeta, ok. ¿Tiene carro? Sí. ¿Paga mensual por carro? Sí. ¿Tiene casa? Sí. ¿Paga mensualmente por su casa? Sí. Ok. Entonces, ahí tiene tres líneas de crédito. Está pagando todos los meses. Ok. Son la más actividad que usted tenga. Disciplinada. Mis palabras son bien específicas. Disciplinada. Porque usted me puede decir, ahora yo tengo diez tarjetas de crédito, pero una la tengo al máximo. No lo está ayudando. Porque usted está pasado de un porcentaje que el banco ve que usted es riesgo. Sí, pero es una sola y yo tengo cuatro más que están bien. No importa, por una sola el banco lo ve que a usted es como un riesgo. Entonces, nosotros le establecemos un plan para tener todo parejo, pero con uso. La persona que me diga, yo tengo una tarjeta de crédito guardada por caso de emergencia, se la van a cerrar. Porque no hay uso en la tarjeta, o sea, si se la cierran, le baja el puntaje. Sí. Hay que usar el crédito que usted tiene. Y tiene que establecer más. Y ya cuando tienes esas tarjetas abiertas, vamos a decir que ya ellos la pagaron, la tienen paga. O sea, obviamente, si pasa el tiempo, también, aunque tú no la cierres, ellos te la cierran. Si la tarjeta se cierre, no importa si fue usted o si fue el banco, ¿qué va a pasar? Que le baje el puntaje. Y después, para abrirla de nuevo, es posible que el banco hasta le diga que no. Tiene que tener una actividad muy buena para que el banco te diga que sí. Y es cierto. Mira, yo no le voy a recomendar a ningún cliente una tarjeta de crédito asegurada. Y eso es lo que toda la competencia, todos los bancos, hasta Walmart le está ofreciendo tarjetas de crédito aseguradas a los clientes. Pero la actividad que usted va a tener con una tarjeta de crédito no va a ser el beneficio suyo. Y no solamente la actividad, el interés que le están cobrando, es mejor darle su primer hijo. Porque es ridículo el interés que le están cobrando. Entonces, yo no le ofrezco tarjetas de crédito aseguradas a ningún cliente que están empezando o que necesitan establecer crédito. Nosotros tenemos otro plan para poder ayudarlo. Pero la actividad, necesitamos establecer un pattern que sea disciplinado y que sea apropiadamente para el uso que ellos tengan. Ahora, hay golpes, obviamente, como hemos estado hablando en lo que es el crédito historial. ¿Qué tiempo puede esperar la persona a que eso pueda girar a algo positivo? Sino, ¿qué tiempo puede esperar la persona para que ese puntaje en el crédito pueda mejorar y convertirse posiblemente en un crédito excelente? Bueno, ahí es donde estamos otra vez con la misma respuesta de anterior. Depende de la actividad que la persona tenga con sus líneas de crédito. Si la persona no tiene líneas de crédito, el propósito de nuestra compañía es que al fin de que ya nosotros acabemos el trabajo, que ellos estén por un 720 del número de crédito o sobre eso, y lo mínimo de tres líneas de crédito activas. Bueno, eso no es perfecto, no es perfecto, porque siempre va a haber algo, cualquier cosa le puede bajar el puntaje. Pero con lo que nosotros le recomendamos al cliente, los servicios de nosotros están de alrededor de seis a ocho meses. Siempre va a haber algo que puede ser que se atrase o puede ser que se adelante. Pero una verdad son siete a ocho meses y el propósito, como lo dije anterior, es de tener un puntaje de 720 y lo mínimo de tres líneas de crédito. Ya cuando nosotros acabemos con los servicios de cliente y por ahí eso es una fundación para que ellos puedan activar más, tener más crédito en su vida. Ahora, si la persona obviamente no tiene 720, ¿cuál sería lo mínimo o lo más bajo en crédito que la persona puede llegar y con todo eso ya en ese puntaje puede todavía comprar y puede todavía evolucionar en lo que es el crédito? Bueno, muchos bancos tienen diferentes requisitos. Bueno, todo banco tiene diferentes requisitos para el cliente. Hay bancos que dicen con 640 ya te podemos aprobar por una casa. Hay otros bancos que dicen 670 puedo aprobarte por una casa. Y todo eso está bien. Pero lo que ellos no te están diciendo y la persona no mira lo que verdaderamente le están diciendo porque dicen, ay, me aprobaron. Y no estoy en 700, me aprobaron con un 620. Qué alegría para mí. Lo que ellos no están mirando es que sí, el banco te aprobó. No, pero a qué interés te están cobrando porque lo más bajo que es puntaje, lo más interés que te van a cobrar porque te consideran que usted es más problema para pagar. So, no se tiene que preocupar tanto porque el banco te apruebe. Te tiene que preocupar por subir el crédito lo más que pueda para poder tener el mejor interés posible que está en el mercado en ese tiempo. Claro que sí, eso es muy importante. Ahora, por lo que me dijiste en tu explicación que debemos de tener varias tarjetas de crédito, pagarlas en tiempo, en forma, obviamente. Pero eso nos da la oportunidad de que el puntaje del crédito pues crezca, se eleve. Llegue a lugares, obviamente, que nos beneficia cuando vamos a hacer un paso de comprar una casa, un carro o lo que la persona tenga en mente. Ahora, es importante que la persona vaya a alguien como tú, Andy, para que pueda revisar su crédito. Así como vamos al médico una vez al año y nos chequeamos la salud y vemos cómo está nuestro estado de la sangre y todas esas cosas. Es importante también, y lo hago referente a eso porque eso se hace una vez al año en cuanto a la salud, pero en cuanto al crédito. Porque las personas normalmente viven su vida y hacen sus cosas y hasta que no llega un momento donde ellos van a hacer un paso de compra, es que ellos no se preocupan por el crédito. No tienen pendiente cuál es mi puntaje en este momento. ¿Debo de mantenerlo? Que no hay una preocupación por eso. No sé si me hago entender. No hay un pensamiento hacia eso. Es importante que la persona se chequee el crédito una vez al año, que verifique qué es lo que está en el contenido de su historial, para verificar si hay un error, un error en el nombre, o cualquier otra cosa que puede existir del cual la persona no tiene ningún conocimiento. Bueno, primero déjeme aclarar otra cosa que usted me acabó de hacer el comentario. No solamente debemos de tener la actividad en la tarjeta de crédito, no solamente la debemos estar pagando a la fecha indicada, pero también deberemos tener los balances en la tarjeta de crédito bajito. Ok, eso es una cosa que muchas personas no entienden porque ellos dicen, no, me dieron mil dólares. No, no, no es que te dieron mil dólares, es que usted tiene uso hasta mil, pero tiene que mantener ese balance bajito. Eso no es solamente pagar. Ahora, en reflexión a lo que usted está diciendo de chequear su crédito cada año, como cuando usted vea cada año al médico, no. Y le voy a explicar el por qué no. Hoy en día el robo de identidad está tan grande, que es el crimen número uno mundialmente con menos convicciones. El robo de identidad está tan severo con adultos, con niños, con ancianos, que deberían, yo le digo, cada seis meses mirar su reporte de crédito. Si usted coge una correspondencia en su casa con el nombre suyo, pero se ve un poquitico diferente ese nombre que le pusieron senior, le pusieron junior o señora, una señora o lo que sea, ahí ya hay una razón para chequear su crédito. Le estoy diciendo, debería de chequear lo mínimo cada seis meses su crédito. Y la otra parte para contestar su pregunta es que deberemos no solamente mirar el crédito, pero cuando usted va a una página electrónica que le dicen su reporte de crédito de gratis, usted dice, ay, esto es muy bueno. Usted no sabe si a lo mejor le está afectando el inquiry en su reporte de crédito, porque si usted tiene ahora un amigo y él trabaja en un dealership, o tengo un amigo mío que hace hipoteca y me hizo el favor de sacarme el crédito para yo ver cómo estoy. No, de verdad que no le hizo ningún favor. Le dañó el crédito porque cada vez que le hacen un inquiry, le baja su puntaje. So, usted lo puede hacer usted mismo. Usted puede mirar una página electrónica y confirmar su reporte de crédito, pero no sabe si a usted mirarlo le va a producir un inquiry y le hace más daño en mirar su reporte de crédito. Siempre le recomiendo que busque un profesional para que haga estos ciertos trabajos. Le va a cobrar 15, 20, 30, 50, 100 dólares por hacerle un análisis de crédito. Es mejor que le bajen el puntaje. Claro. La razón de hacer el interés, porque un por ciento del interés son miles de dólares. Y la persona no, porque alguien le va a decir, pero es un por ciento, mira que chiquitico este por ciento, es chiquitico. Es un número uno nada más, ¿no? Pero un por ciento en 300 mil dólares de una casa son 3 mil dólares y en una hipoteca de 30 años ya se volvió ese 3 mil dólares en 90 mil dólares. So, un número chiquitico como el uno en este número que le he dado se convirtió en 90 mil dólares. Entonces, sí, recomiendo siempre a un profesional. Ahora, obviamente, ¿le recomendamos nosotros? A mí, claro que sí. Obviamente, le tengo que recomendar yo, porque yo sé muy bien lo que estamos haciendo. Y no solamente las personas en la oficina que tenemos son fenomenal. Fenomenal también y todo el mundo ha tenido experiencia en finanzas y también hemos vivido por los problemas que nos han afectado la finanza. Somos padres solteros. Somos personas que hemos pasado por muchos problemas y hemos pasado por los caminos que ya ustedes han pasado. Y estamos aquí para ayudar uno al otro. Bueno, Andy, ya el tiempo se nos va acabando. ¿Qué tal si haces un resumen o le puedes enviar un consejo, un mensaje a todos los que nos ven y los que nos oyen? Bueno, una de las cosas más importantes. No se preocupen tanto por lo que le está costando el artículo. Preocúpense por el interés que el banco le va a cobrar. Y después no usan la excusa, Dios, yo hice un error o Dios me bendició y mira como la bendición yo la he... No, 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 no. Muchos de los problemas que estamos pasando son por ignorancia, porque no estamos oyendo la consejería correcta. Una de las cosas que yo le digo a todo el mundo, no vaya a que te limpie la piscina para consejera dental. No va a funcionar. Y tenemos que ver cuáles son las cosas y hablen con un profesional. No cojan la opinión de una sola persona. Hablen con unos cuantos y miren a ver. No busquen lo más económico, busquen el que le da el mejor servicio. Porque todo el mundo tiene... No todo el mundo nace sabiendo. Busca una persona que lo pueda ayudar. Buen consejo, Andy. Andy, ¿cómo podemos adquirir la información para que las personas te puedan contactar? Bueno, nosotros trabajamos directamente por appointments solamente. Nosotros no solamente aceptamos personas que entren a la oficina y digan, Ay, ¿cómo te estás? Vine aquí porque estoy curioso. No, nosotros hacemos appointments y pueden llamar directamente a la oficina a 786-391-1640. Y como les digo, nosotros hacemos solamente por appointments. Muchas veces transferimos después, cuando alguien tiene que salir de la oficina o lo que sea, transferimos directamente para el celular mío la llamada telefónica. Entonces, de una forma u otra, se va a poder comunicar con alguien si no deja mensaje y le vamos a devolver la llamada. Y hacemos un plan. Hacemos un plan para ayudarlos a salir adelante y dejar los problemas atrás y prepararse para el futuro. Andy, siempre es un buen tiempo, ¿verdad? Para rectificar las cosas, para mejorarlas. Estamos en tiempo ya de gastos, obviamente, porque ahora vienen esas fechas festivas, de las cuales todos participamos aquí en los Estados Unidos. Y es importante que cuando vaya a salir y vaya a usar su crédito, que tenga pendiente la cantidad o que tenga pendiente cuál de las tarjetas va a usar, si va a usar alguna. Todas esas cosas deben de ser un factor en cuanto a moverte a hacer algún gasto y cómo eso refleja tu crédito, si lo beneficia o puede traerte algún tipo de problema, ¿verdad? Bueno, esta es la temporada cuando los bancos le regalan más crédito a la persona. Esta es la temporada cuando el banco dice, sí, te aprobamos más rápido por tarjeta de crédito. Pero también es la temporada donde hay más robo de entidad. So, usted a lo mejor va a correr para decir, ojo, déjame explicar ahora, déjame explicar ahora, pero usted no sabe si le están robando la identificación ahora mismo a usted también. Y, por ejemplo, yo tengo una de las personas en la oficina que cuando nosotros, antes que empezara a trabajar con nosotros, nosotros le hicimos la investigación y averiguó que había una persona en otro estado, al ladito de Canadá, usando el crédito de ellos y sacándole los taxes de los hijos también. So, como le estoy diciendo, debería de estar chequeando, debería de estar mirando, debería de estar haciendo llamadas telefónicas, debería de estar averiguando, por caer su crédito. Y yo he tenido clientes que han caído en bancarrota por culpa de robo de identificación. Yo he tenido clientes que han perdido todo por robo de identificación. Wow, tremendo. So, esta es la temporada que se tienen que cuidar más, pero también es cuando se disfruta más también. So, hay que pasarlo bien. Amén, así es. Y le damos gracias a Dios por personas como tú, que también se dedican para que estas vidas, pues, cojan el carril correcto en cuanto a un crédito saludable. Gracias, Andy, por lo que haces. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo sabiduría e información que edifica al cuerpo de Cristo. Gracias a todos ustedes que nos ven por Facebook Live, por acá, por OVM Radio, por la emisora. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar pendiente de nuestra programación y toda la información que le traemos. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar sus vidas. Gracias, los amamos muchísimo. No se queden con esas inquietudes, sino simplemente hagan el trabajo de ir a buscar las respuestas. Si es que no tienen las respuestas a mano, siempre hay profesionales como Andy que pueden sentarse de lo más calmado. Él es bien tranquilo, un hombre de excelencia y muy profesional que les va a dar la información para que ustedes puedan tener su crédito y tengan un excelente crédito. Amén. Gracias. Gracias.